Aún hay mucho por desentrañar en torno a la muerte de Cristian Enrique tirado a manos de Abel Valdivia. Hecho ocurrido el 1 de octubre en las afueras del local de Lince, donde el ex parlamentario Paul García celebraba su cumpleaños. Fiesta a la que asistió la congresista Roselia Murus. Mientras se espera la repatriación de Abel Valdivia desde Rusia y los familiares de Enrique tirado lidian con su ausencia, nuevas aristas en este caso despiertan nuevas interrogantes. Punto final, accedió al máster íntegro de una de las cámaras de seguridad de un edificio ubicado en la calle Capac Yupanqui en Lince, donde Cristian Enrique cayó tras correr luego de ser impactado por el disparo de Abel Valdivia. Presta atención a este detalle. Una vez producida la caída de Cristian Enrique, llega casi de inmediato su amigo Luis Giancarlo Cornejo Boseta, quien también había participado en la gresca con los hermanos Valdivia. Cornejo Boseta se inclina sobre el cuerpo de Cristian para luego erguirse y quedarse parado un rato. Aunque la calidad de la imagen no permite determinar qué es lo que hace con exactitud, en ningún momento parece prestarle asistencia. Luego de unos segundos, que parecen eternos, decide ir hasta la esquina. Posteriormente vuelve hacia el lugar donde estaba Cristian, pero esta vez acompañado de Eric, hermano del herido de muerte, quien sí intenta reanimar a su familiar, aunque en vano. Ahí está su compañero, y mire, y ahí levanta algo. Levanta. Y no parece eso correrlo, ¿no? No, no, levanta algo. Lo primero es que levanta y guardarlo, mire. Y lo guarda. El arma blanca nunca se encontró. Este es el acto donde se llevan el arma blanca. Para usted, Cristian Enrique Tirado, ¿tuvo un arma blanca en el momento del enfrentamiento con los aldíbaros? Los testimoniales del testigo Luis Giancarlo Conejo Boseta ha sido claro en sus tres declaraciones, ha sido bien claro en señalar que el señor Cristian Enrique Tirado no tenía ningún elemento en ninguna de sus manos. Todo parece indicar que el video en cuestión será la nueva fuente de enfrentamiento entre estas dos familias cruzadas por la desgracia. Y es que en base a los videos ya difundidos, la defensa de Abel Valdivia ha efectuado un peritaje de parte en el que se concluye que Cristian Enrique Tirado utilizó un arma punzo cortante para agredir a Pedro, el hermano de Abel. Se ha ampliado el video, se ha limpiado el video para poder apreciarlo con mayor nitidez y no hay duda respecto a la aparición en la mano de este sujeto, si muero no me traiciona, en la mano derecha del cuchillo que utilizó para cortar a Pedro Valdivia. Incluso una de las personas gritó a el hermano, a Abel, le gritó que a Pedro lo estaban acuchillando. Vemos que sale gente y es cuando creo que nosotros venimos conversando, nos quedamos para acá y yo me quedo observando que sale Pedro, salen unos tipos, sale Abel y ahí es cuando empiezo a ver que a Pedro lo estaban atacando. Entonces una chica grita, lo va a acuchillar, lo va a acuchillar y yo digo, pues ¿qué hago? Yo no sabía qué hacer, si meterme o no meterme. La defensa de Valdivia quiere alegar legítima defensa. Doctor, ¿y la proporcionalidad? El derecho penal no exige proporcionalidad, lo ha descartado. Ojo, y no lo ha descartado hace 5 años ni hace 10. Lo descartó desde que el código quedó promulgado en 1991. Exigir proporcionalidad es ridículo. ¿Esto qué significa? Que si en ese momento Pedro Valdivia estaba siendo atacado con un cuchillo y él tendría en su bolsillo, imagínese usted, una daga que tiene 40 centímetros, no podría usarla tampoco, porque tendría que ir a buscar un cuchillo de mismo tamaño. Es absurdo. El peritaje de parte fue efectuado en las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas tanto frente a la casa de la fiesta como en la parte lateral de esta, ubicadas en la cuadra 9 de Trinidad Morán. Estas cámaras guardan otros momentos de esa infausta noche. Por ejemplo, media hora antes de la tragedia, se observa a Carlos Valdivia conversar con su hermano Abel mientras el primero espera a su vehículo tras salir de la fiesta. La conversación se prolonga por varios minutos y nada hacía presagiar lo que luego sucedería. Luego Abel vuelve a la reunión. Minutos después, vemos cómo Roselia Murús abandona la casa, ayudada por dos personas y en compañía de Paul García. Los músicos empiezan a retirarse y luego sobreviene la muerte. El peritaje de parte fue realizado por el conocido especialista Danny Umpire, tutor en criminalística y exgerente de peritajes del Ministerio Público. Umpire limpió las imágenes por computadora y estas fueron sus conclusiones. Hay tres eventos. El primer evento es que la persona, el oxizo, al momento de salir le da un codazo de esta manera. Ahí está el codazo que le mandan a la persona de Abel. Que quien inicia el primer golpe es el oxizo y luego salen las tres personas hacia este estrecho. Pero el oxizo pelea con el hermano. Ya tenía el arma blanca. Este elemento brillante, usted señala que es un cuchillo. Sí, también parte de su reloj. Pero está en la otra mano. Sí, está en la otra mano, sí. Ya. Ahí está su reloj, también lo tiene ahí. O sea, hay que ser bien claro. Acá es donde sí, es donde tiene el arma blanca, el cuchillo. Mire, él está ahí desafiando y él lanza ahí. ¿Ven ese lanzo donde se lanza? Es la lesión que le ha dejado justos en el cuello. En el cuello idea. Que hubiera agarrado la horta. Y en ese momento es donde, cuando le da ahí, el hermano dispara. Ajá. Si no hubiera habido esto, no hubiera disparado la persona. Acá está clarísimamente el arma blanca. El arma blanca que había desaparecido en la fiesta. Y ahí vemos que, aquí también vemos de nuevo. Claro, ahí está más largo. Eso no es una rama. Y miren esta parte acá. Tiene el arma blanca. Miren. Y ahí es donde se le lanza. ¿Ve? Y ahí es donde se le lanza es el que sale el disparo. Jumpire sostiene que el objeto pulso cortante se trataría de un cuchillo de homenaje utilizado esa noche durante la fiesta. ¿Qué usaron? Para ocasionarle este corte a la persona de Pedro usar un arma blanca. ¿Cuál es el principio de certeza? La certeza es que el arma blanca por los bordes que tiene tiene... es dentado, miren. O sea, es uno de estos tipos de dentado. O sea, todos los que tienen dientecitos son dentados. Y es el mismo arma blanca que desaparece en la fiesta. Tengo entendido que la parte de la jefa que ve estos tipos de homenajes le falta un arma blanca. O sea, le falta un cuchillo. Le falta un cuchillo. Este elemento, esta pericia de parte, ¿ya ha sido presentada a la fiscalía? La fiscalía va a tener que valorar la argumentación de la defensa direccionada, claro está, a que lo que se entienda acá es que se obró en legítima defensa. Aunque falta un peritaje de oficio por parte del Ministerio Público que ratifique o no las conclusiones de un PIDE, lo cierto es que durante las investigaciones no se encontró ningún cuchillo en la escena del crimen. El especialista cree que la respuesta está en el video de la calle Capac Yupanqui. Ahí está su compañero y mire, y ahí levanta algo. Levanta. Y no parece eso correr, ¿no? No, no, levanta algo. Los primeros que levantan y guardarlo, mire. Lo guardan. El arma blanca nunca se encontró. Este es el acto donde se llevan el arma blanca. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Disculpe, continúe. Luis Giancarlo Cornejo Boseta, por favor. ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Cómo estás? Mira, mi nombre es Carlos Hidalgo. Soy reportero del programa Punto Final de Latina Televisión. ¿Cómo te va? Me cortó. Buscamos la versión de Luis Giancarlo Cornejo Boseta, pero como vemos nos colgó la llamada. Ante las autoridades, Cornejo declaró en varias oportunidades señalando en mayor o menor medida siempre la misma versión. Declaración de Luis Giancarlo Cornejo Boseta, 1 de octubre del 2023. Luego vi como mi amigo salió corriendo el lugar y una cuadra más allá lo veo tirado en el suelo y lo volteo que estaba ensangrentado. Procedo a llamar a los bomberos y a su hermano que estaba dentro de la fiesta y después llegaron los serenos con los bomberos y dijeron que ya había fallecido. Cristian y Enrique Tirado tuvo un arma blanca en el momento del enfrentamiento con los Valdivio. A ver, los testimoniales del testigo Luis Giancarlo Cornejo Boseta ha sido claro en señalar que el señor Cristian Enrique Tirado no tenía ningún elemento en ninguna de sus manos. Para Sandro Rosas, abogado de la familia Enrique Tirado, el peritaje de parte no puede ser utilizado como elemento probatorio en investigación contra Abel Valdivia y en estos momentos en fase preparatoria. Todas las pericias de parte realizadas por la familia de la parte investigada no tienen ningún valor probatorio por el motivo que aún no se ha realizado ninguna pericia oficial y como lo indica el Código Provisual Penal que el perito de parte que discrepe con las conclusiones del informe pericial oficial puede presentar su propio informe. Definitivamente esas posturas para esta defensa es totalmente inútil porque como lo repito tiene que existir una pericia oficial para que exista una pericia de parte y pueda discrepar lo que contiene dicha pericia. Si bien esto es lo que señala el Código Procesal Penal expertos consultados para esta nota sostuvieron que la presentación de un peritaje de parte no está sujeto a la existencia de un peritaje de oficio puede ser presentado en cualquier momento en investigación preparatoria teniendo en cuenta que es un documento que busca respaldar la defensa de quien lo presenta. solicitarían en algún momento una pericia oficial para que el tema quede zanjado y se aclare una vez y se le dé la razón a una parte o la otra. Para esta defensa nos importa que se aceleren los trámites en el Ministerio de Justicia para que lo trasladen el expediente de extradición a la PCM para que de una vez por todas ¿no? el señor Abel Valdivia lo extradite a la ciudad de Lima para que se pueda iniciar el juicio oral en contra de él. Yo he sugerido y eso es lo que se ha hecho que el señor Abel Valdivia se allana al pedido del Estado peruano para que él se someta directamente a las investigaciones del país y que por lo tanto sea inmediatamente puesto a disposición del Estado peruano porque él no se va a oponer al proceso de extradición. La muerte de Cristian Enrique Tirado aún tiene muchas aristas por ser aclaradas. ¿Existió legítima defensa en este caso como argumenta la defensa de Abel Valdivia? ¿O por el contrario se trató una respuesta desproporcionada en medio de una gresca? Las autoridades tienen que zanjar este asunto de una buena vez. Aquí queda claro con el reportaje de Carlos Hidalgo el muerto existe que hubo un disparo también existe pero si se modificó la escena del crimen evidentemente estaba obligado el Estado el Poder Judicial la Fiscalía en hacer un peritaje ya oficial y no de parte para verificar si efectivamente se movió algo en esa escena que son instantes ¿no? porque lo que hemos escuchado y hemos visto es esta parte del video que hasta ahora no se había conocido aquí lo importante es llegar hasta las últimas consecuencias y efectivamente Abel Valdivia debería allanar el camino y estar dispuesto a venir rápidamente a responder en las investigaciones a las autoridades judiciales peruanas que se ha